de hoy vamos a ya estamos en el curso de historia del perú y vamos a conocer el horizonte medio si anteriormente habíamos conocido habíamos conocido el horizonte temprano hemos conocido el intermedio hemos conocido el primer intermedio intermedio temprano no ahora ese intermedio es una etapa de transición se acuerdan y ahora vamos a trabajar en este segundo y me estoy vamos a trabajar el horizonte medio sí muy bien pero qué culturas se encuentran aquí en el horizonte medio chicos y disculpen así vivos porque estoy con la gripe y está constipada amigos ya hay que recordar que el horizonte de medio va a abarcar dos grandes culturas encontramos la cultura de agua naco que se que se expande por todo el sur y tenemos la cultura guar y que se va a expandir por todo el norte está bien ahí vamos a verlos acá como lo pueden apreciar el horizonte medio dice dónde se desarrolló esto donde se desarrolló este horizonte dice que se desarrolló durante 300 años no donde se abarca desde los 300 años perdón desde los 600 años hasta los 900 años después de cristo o sea tuvo la duración vuelvo a repetirles de 300 años aproximadamente dice los pueblos de área andina compartieron el conjunto de rasgos naturales debido al predominio de dos culturas importantes cuáles fueron fueron que agua naco en la parte sur toda esta parte que tú puedes ver que abarca bolivia chile si como puedes ver mira chile bolivia mira de esta parte de tacna todo esto abarcaron los tiaguanaco y por otro lado están los waris ya dice que ambos basaron su hegemonía en la formación de estados territoriales y conquistadores a ver como pueden ver los baris fueron se desarrollaron por durante todo esto mira ve mire ve todo esto sean todo esto sean estos han expandido ahora ambos aparentemente dice que fueron de alguna u otra manera la diplomacia se vivió en aquella época pues sí o sea si bien es cierto lo waris se expandieron no conquistaron pero con los teaguanaco dice que nunca chocaron o sea eso de que de que ambos se enfrentaron no dice que no se llegaron a enfrentar más bien al contrario había como reciprocidad política digámoslo así está bien continuo a ver como pueden ver acá está el intermedio temprano mira ve mira los waris se desarrollaron desde los 600 hasta los 900 está bien en cambio en cambio en él voy a bajar un poquito voy a poner en modo vibrador en modo silencio porque se escucha que el libro a él escuche entonces como pueden ver mira los waris se desarrollaron desde los 600 hasta los 900 años pero mira los teaguanaco duraron este horizonte medio pero también se extendieron un poquito más si se tendieron un poquito más y los teaguanaco van a servir de base sí o de influencia para la cultura inca pues no ahí vamos a ver vamos a poderles trabajar acá a ver vamos a la cultura de teaguanaco como pueden ver la cultura de teaguanaco se en su espacio se desarrolla sobre todo en la zona de puno en la zona sur del perú sí y también como pueden ver lo acá se desarrolla en puno en cusco en chile y en bolivia cierto mira su economía su economía estaba en base de la agricultura su economía tenía de base de base de la agricultura ahora su economía en sí su economía en sí de alguna u otra manera esto estaba vinculada a la agricultura no y ellos son quienes dan el propio concepto de andenes si ellos son los que dan esto el concepto de andenes o sea ellos fabricaban ellos fabricaban de alguna u otra manera esto fabricaban andenes construían andenes para esto desarrollar la agricultura salos de agua naco fueron estos grandes estrategas en cuanto a la agricultura incluso se dice que ellos aprovecharon los pisos altitudinales está bien utilizaron los pisos altitudinales para poder esto desarrollar diferentes tipos de cultivos o sea en la parte sur por ejemplo podrían desarrollar lo que es la papa no en la parte en la parte de arriba podrían ya no dedicarse a la agricultura sino a la ganadería no y ellos de alguna u otra manera que hacían compartían esto compartían no no compartían sino intercambiaban o sea la actividad económica más grande de los de los tiahuanaco era la agricultura pero como comercializaban a través del trueque ya vamos a ver que ellos se van a construir centros ceremoniales está bien y el centro ceremonial más importante si es la famosa portada del sol ya la vez también es su su arquitectura más más grande como pueden ver acá está esto ellos trabajan los monolitos así como los chavín sí que significa monolito mono una litopiedra pues de una piedra o sea ellos pulían las piedras y ellos representaban a sus divinidades cuál es la divinidad más grande de los teiahuanaco ese era el dios huiracocha de igual manera la cultura huari también va a tener como dios al dios huiracocha como pueden ver en la parte de acá arriba si en la parte en esta parte de arriba van a ven acá la portada del sol y arriba ven a un hombrecito ya esa era la representación del dios huiracocha qué figura tenía el dios huiracocha tenía esto era una figura antropomorfa o sea decir antropo hombre morfo forma forma de hombre ahora ustedes dirán profe esto ellos construían ya bacán construían hacia su arquitectura se construían sus monumentos todo ello pero profe comunían las piedras o comunían los bloques ellos no utilizaban cemento como nosotros a veces utilizamos esto para construir nuestras casas no sino que ellos comunían las piedras o unían lo de esto el material lo unían a través de grapas si ellos utilizaban grapas llenas de esto algunas están elaboradas de cobre como otras de bronce y eso hacía de que de alguna u otra manera se se unan pues las de alguna u otra manera estos centros arqueológicos no las construcciones se puedan unir ya a ver vamos a ver la cultura teahuanaco a ver dónde se desarrolló propiamente la cultura teahuanaco la cultura teahuanaco se desarrolló o sea se desarrolló entre el altiplano peruano boliviano si se desarrolló entre entre el altiplano peruano boliviano como lo pueden ver acá no sobre todo llamado como la meseta del collao que es una meseta una meseta es digamos hay una altura si hay una elevación y al final ya está elevación pero esta elevación ya se vuelve ya llana pues está bien o sea subes ya se hace un tope pero este tope ya es plano de acuerdo a esa se le llama meseta si entonces la meseta esto donde se desarrolló tuvo su punto de origen en la meseta del collao si en el altiplano peruano boliviano ahora de alguna u otra manera esto de alguna u otra manera se expandió también llegó a zona costeña pues no como lo pueden ver acá en las pampas de atacama si es una zona netamente costeña si costera está bien ahora dice ejercieron el control sobre el extremo sur del perú o sea el norte de chile mira llegaron incluso dice y el noroeste de argentina y bolivia si llegaron hasta esta parte de bolivia de argentina porque esta parte argentina pertenecía en ese tiempo pues no pertenecía argentina o sea si llegaron a expandirse de alguna u otra manera esto se llegaron a expandirse no o sea mira que abarcaron esos terrenos si generalmente era de zonas andinas pero no por ello van a esto no por ello vamos a obviar de esta parte costeña no que tanto es tacna muquegua como puedes verlo acá parte de arequipa y el desierto de atacama no que es netamente costeño está bien pero cuál es el punto de origen el altiplano boliviano pues el altiplano peruano boliviano o la famosa meseta del collao ya cómo era su economía en su economía los teahuanaco desarrollaron las siguientes actividades de subsistencia primero encontramos la agricultura está bien pero recuerda que en este caso la agricultura de alguna u otra manera esto cómo se desarrollaron o sea a través de empleo de diversas técnicas no una que eran las las cochas no las cochas o lagunas artificiales si como puedes ver acá lagunas artificiales o en otro caso como en este lo como lo puedes ver acá o los camellones o guaru guaru si entonces de alguna u otra manera ellos construyeron como especie de canales de irrigación aprovechando aprovechando esto el lago no porque ellos tenían como punto de referencia el famoso lago titicaca y ellos de alguna u otra manera este lago si este lago que hacía esto de alguna u otra manera aprovechaban el agua del lago para crear pequeños canales y eso pueda favorecer a su agricultura como lo puedes ver acá si vamos a ver de qué actividades van a realizar la pesca esto una pesca de lagos no en el lago si va esto el cultivo de la totora si los famosos caballitos de totora como pueden ver acá no no creas que solamente la totora se utiliza en la zona costeña sino incluso se utiliza se utiliza hasta hoy en día no en el lago titicaca para poder esto navegar para poder pescar pues no a través de este lado para construir pequeñas viviendas y embarcaciones luego tenemos los intercambios lo que te dije el trek pues ellos aprovechan generalmente ellos aprovechan la altura si entonces esto diferente ustedes tienen que saber que no cualquier alimento soporta determinada altura si determinado producto no soporta determinada altura entonces que hacían ellos ellos construían perdón ellos cultivaban sus productos si ellos cultivaban sus productos indiferentes esto en diferentes de alguna otra manera en diferentes diferentes alturas digamos si cosa que al final producían sus frutos y el que estaba arriba intercambiada con el que estaba abajo ya y ese intercambio le vamos a llamar trek si muy bien vamos a ver acá su religión les dije la religión dice la religión fue el principal medio de cohesión del estado tiahuanaco o sea los tiahuanaco fue un estado netamente teocrático pero no por eso van a descuidar esto su poderío militar no o sea si tenía esto milicia si tenía militares pero quien quien gobernaba generalmente era el sacerdote pues está bien ahora y vamos a ver que el prestigio de la religión tiahuanaco se basa en el culto al dios de las varas ahora quién es el bendito dios de las varas huiracocha huiracocha es el dios de las varas está bien vamos a ver cómo ellos grafican a huiracocha mira como ves acá en esta imagen en negrito mira mira huiracocha que sostiene la mano dice varas que rematan cabezas de cóndores que simbolizan su poder sí y acá mira ve que tenía como su corona no que es la aureola con los 12 rayos si eso eso con 24 rayos pero si ahora dice que acá está representada en la portada del sol rodeado de una corte de dioses menores o sea quienes eran los que estaban acá al costado eran dioses menores quien está en el centro su dios principal el dios de las varas o conocido como huiracocha pues no muy bien continué a ver la arquitectura de esta guana con fueron famosos constructores y con y escultores con piedra si en piedra si tanto así que su obra está acá es el conjunto arquitectónico de agua naco está bien y ellos generalmente su escultura ellos trabajan el famoso monolito mira ven como puedes verlo acá está bien el empleo de líneas rectas dan sensación de rigidez a sus culturas ahora mira acá la construcción ahora quienes eran las ciudades más principales digamos las ciudades principales de los de agua naco era calasasaya como puedes verlo acá el famoso templo de calasasaya como también era el otro el otro sitio se llama taipi cala está bien eran dos sitios los vuelvo a repetir calasasaya y taipi cala de acuerdo dentro del cual en calasasaya está el famoso palacio de calasasaya sí como puedes verlo acá aunque estaba calasasaya que está el pequeño pueblo subterráneo la pirámide escalonada la capana el puma punto puerta del puma de acuerdo de agua naco es un conjunto monumental más importante de esta cultura no o sea pero un centro ceremonial no y lugar de pedir de peregrinaje ahora como puedes ver acá mira ve aquí estaban sus piedras de acuerdo hay fetuiras pero como juntan las piedras por ejemplo los incas ellos lo armaban a través de bloques está bien porque esto de alguna u otra manera ellos así tipo leo pues digamos no los incas porque no 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 dejaban abertura sea todo y todo cerraba como debía ser pero como haciendo este agua naco si aún no conocían esa técnica de unión ellos simplemente ellos te vuelvo a repetir ellos usan las famosas grapas si así como nosotros te grabamos las hojas ellos en graban así pues las piedras digamos no los bloques no de adobe todo ello para su construcción como lo hacía a través de grapas de cobre si sobre todo era de cobre continúe ahora vamos a ver con la cultura wari ya en la cultura wari donde se desarrolla la cultura wari y vamos a ver que se va a desarrollar en toda esta parte como lo pueden ver acá a ver voy a retroceder acá en toda esta parte mira mira desde dónde hasta dónde llega casi desde cajamarca hasta hasta lambayeque y mira hasta dónde llega casi hasta moquegua como lo puedes apreciar si voy a seguir avanzando ya a ver su espacio se desarrolló generalmente en la zona de costeña pero también se desarrolló en la zona andina ahora y acá hay una controversia con la controversia en que algunos van a llamarlo como imperio wari como el famoso arqueólogo luis guillermo lumbreras está bien que lo va a denominar imperio wari o conocido como el imperio panadino que significa el imperio panadino significa todos los andes van todos andino andes pues no que representa a todos los andes como lo podíamos ver si ahora rucha y solís no lo considera tanto un imperio rucha y solís lo considera como un emporio que es un emporio un emporio es un gran centro comercial si como por ejemplo gamarra pues el emporio de amar no entonces rucha y solís la de la cultura caral entonces ella va a decir que no y justo da la casualidad que lumbrera fue profesor de rucha y ya va a decir que no no ella va a decir que de alguna otra manera fue un centro de gran actividad comercial si hay esa duda aún hay esa duda está bien ahora dice esto el espacio ya te expliqué con dónde se desarrolló no hasta dónde se expandió luego tenemos religión y de arte ellos los wari van a trabajar sobre todo la cerámica si a ver me olvidaba acá acá no está no a ver en los teaguanacos ellos para sus ceremonias ellos elaboran un vaso ceremonial este vaso ceremonial hecho de maderita si se le conoce como el quiero de acuerdo el quiero es ese de alguna otra manera es recontra representativo para los teaguanacos en cambio los wari van a elaborar vasijas pues esas famosas vasijas ceremoniales de acuerdo tenemos también las ciudades y caminos que ellos lo van a realizar vamos a profundizarlo acá a ver los wari mira la cultura wari te dice que se originó en ayacucho ya pero mira toda la expansión que tuvo pues mira llegó desde la valle que incluso hasta caja marca si hasta y mira hasta dónde llegó hasta moquegua de acuerdo ahora dice selecó porque algunos lo llamaron como imperio panadino porque mira abarcó toda esta zona pues y generalmente toda esta zona que hay la famosa cordillera de los andes pues si dice la dificultad en el medio impulsaron a los wari a emprender conquistas ya construir un gran imperio si restos de la ciudad de wari chicos acá a un paréntesis miren acá dice la cultura wari mira cómo está escrito con h u a r y y toda la vida nos han enseñado por eso lo puse acá guardi con la w no hay problema o sea no hay problema en algunos libros tú vas a encontrar como la cultura tia guanaco como tia w anaco está bien así lo van a denominar no hay problema no es que esté mal escrito si a ver continuó dice los las ciudades son centros de poder dice a partir de los años 700 después de cristo wari se convirtió en una ciudad organizada que se desarrolló que desarrolló una intensa actividad artesanal está bien como pueden verlo acá las famosas calles de la ciudad de wari no dice que las famosas ciudades de wari dice que fueron centros administrativos no en los que vivían artesanos administradores y burócratas del imperio o sea su clase social está bien bien determinada ahora esto su economía se basó en dos principios se basó en la agricultura en la construcción de andenes como también en el comercio no y en el comercio ellos emplearon tanto el trueque como también las famosas ferias está bien en el trueque como ya hemos hablado desde el intercambio pero ellos como se te acuerdas que te había dicho que era un emporio no que era así tipo tipo de amarra entonces ellos a ese emporio ese emporio así como yo te dije ellos le van a llamar los famosos catos que son los catos los catos son las ferias que se realizan si ahora vemos acá los centros administrativos fuera de acucho vemos piquillacta en el cusco no como hemos visto acá los centros administrativos si vemos también el cerro baúl en moquegua no esto según los arqueólogos era una colonia wari en territorio tiahuanaco ahora sí sé que los wari se llevaron muy bien con los tiahuanaco incluso recibieron influencia los tiahuanaco se dice que los wari recibieron tres tipos de influencia recibieron influencia nazca la influencia tiahuanaco y la influencia huarpa estaban que era una mini cultura que había ahí entonces dice que la mezcla de esas tres dice que originaron a los wari si ahora los wari tenían diversas ciudades importantes si tenían diversas ciudades recontra importantes dentro de los cuales voy a mencionar algunas como esto como huiracocha huiracocha pampa por ejemplo que se encuentran en libertad lo voy a poner voy a acá creo que está a ver espérate ahí aquí está huiracocha pampa está bien que se encuentra en el departamento de la libertad si vamos a ver de que también entramos encontramos la ciudad de huirca huaín como puedes ver acá que se encuentra en el departamento de ancash sobre todo en la zona de guaras en lima encontramos las famosas zonas de caja marquilla y esta zona de pachacamac te acuerdas pachacamac donde una vez fuimos con estas cuando estaban chiquitos para los antiguos les digo no eso fue hace tres años cuatro años no me acuerdo no cuatro años fue cuatro o cinco años no me acuerdo bien pero si hemos ido a pachacamac si también tenía influencia wari mira hasta donde llegaron los wari era caja marquilla pachacamac se encuentra en lima en junín tenemos a wari huilca como puedes verlo acá no hice que ciudad su ciudad principal si se encontraba acá era esta piquillata si era su ciudad principal se encontraba en el cusco ahora porque te digo que era su ciudad principal porque en esta ciudad en piquillata ellos de alguna u otra manera negociaban con los teaguanacos recuerda que en esta zona quienes estaban los famosos teaguanacos pues sí vamos a ver ahora con la religión y el arte para difundir sociedades religiosas lo wari hicieron un templo de pachacamac un oráculo prestigioso mira dónde está esto donde se encuentra en pachacamac pues eso lo hemos visitado nosotros o ya tú que has estado en otros colegios también lo habrás visitado sino oremos para que algún día pues podamos irnos dios mediante se solucione se acabe todo esto y podamos irnos porque la idea es también hacer una pequeña expedición pues chicos ya continuó con respecto a la cerámica mira la cerámica presenta diferentes estilos según la influencia local que recibían recuerda que los wari o sea se expandieron tanto que de alguna otra manera las tradiciones se iban perdiendo porque o sea cada cada región el problema es de que era mientras más extenso si menor poder tienes está bien porque porque no puedes controlar todo pues necesitas representantes me entiendes o sea no es de que mientras más grande haya tengo yo soy dueño de un imperio que grande soy no al final las más problemas pues más terreno más problemas hay entonces no había diferente contra el igual era la influencia no mientras más grande era era wari ellos esto de alguna otra manera se iban perdiendo porque recibían influencia de aquellos que conquistaban si vamos a ver esto dice la cerámica presentada diferentes estilos según el lugar si según el lugar según la ciudad es donde te ha vindicado las principales ciudades si encontramos acá el dios de las varas te acuerdas el dios de las varas te acuerdas el dios de las varas manja te acuerdas el dios de las varas entonces es decir que los teaguanaco y los wari quien era el principal dios de ambas culturas huiracocha huiracocha era el principal dios de los teaguanaco y dios de los wari si conocido como el dios de las varas esa pregunta fija del examen a quien es conocido como el dios de las varas huiracocha continúa acá el dios de las varas representan una cerámica ceremonial ellos generalmente sus dinámicas lo utilizaban para ritos ceremoniales ahora con respecto a la textileria los wari confeccionaron excepcionales tapices sí que transmitían un mensaje estético e ideológico no como puedes verlo acá con diseños a ver dice que la principal divinidad de los wari era el dios de las varas es decir adoptado de teaguanaco te acuerdas que te dije que los wari habían recibido influencia de los nazca de los huarpa y de los teaguanaco ahí está por eso dice que los huir y los teaguanaco nunca se atacaron a al contrario dice que compartían o sea compartían ciertas experiencias pues no compartían productos no se hacía muy bien sí bueno chicos cuídense mucho me despido al creo que me faltó hablar una partecita partecita no creo que está todo completo muy bueno chicos me despido cuídense mucho un fuerte abrazo a cada uno de ustedes sigan estudiando por favor bye